En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio, San Marcos, capítulo 10, versículo 13 al 16. Algunas personas le presentaban los niños para que los tocara, pero los discípulos les reprendían. Jesús, al ver esto, se indignó y les dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. En verdad les digo, quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Jesús tomaba a los niños en brazos e imponiéndole las manos. Los bendecía. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la paz de Cristo, el Señor, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Sean bienvenidos todos al Alimento Espiritual. Apreciados hermanos, amigos en la fe. Desde acá, desde Venezuela, con mucho amor, con mucho cariño, reciba el saludo de Rosita, la princesita. Hola, hola, queridos hermanos. Un saludo para todos ustedes, con amor, con mucho cariño, desde este pueblito para el mundo entero. Y de mí, José Toro. Agradeciéndole a Dios, pues, porque ya está con nosotros nuevamente el Padre Luis. Ha llegado con bien, enviándoles ese agradecimiento a los hermanos peruanos, que los recibieron con mucho amor, con mucho cariño. El Padre viene, pues, con esa emoción, emocionado, porque la fe en Perú está viva. Bendito Dios. Y que sus hermanos sacerdotes, sencillos, humildes. Bendito Dios. Y que los obispos, dos de ellos, le recibieron con amor, con sencillez. Bendito sea Dios. Eso es lo que se quiere dentro de la iglesia. Así es, amados obispos, amados sacerdotes. El Señor nos invita como eso, como somos iglesias, con esa hermandad, a querernos los unos a los otros. Todavía hay algunos que no han comprendido y el celo apostólico malinterpretado por parte de ellos. Para todos ustedes, hermanos peruanos, ya está con nosotros el Padre y les agradece mucho su atención. Y que esa semilla que Dios Todopoderoso ha permitido regar en esas comunidades, en ese país, diversas comunidades, que el Señor la haga germinar y dar fruto en abundancia. Y oraremos por todos aquellos que todavía aún siguen rebeldes a la palabra de Dios. Amados hermanos, el Señor hoy, en este pasaje bíblico, siente una indignación por aquellas personas que son impedimiento para que los niños vayan a Jesús. Dice el Evangelio de que los discípulos... Algunas personas le presentaban... Sí, pero que a alguien les imponía obstáculos para que llegaran a Jesús. Vamos a escucharlo. ¿Quién es él? Algunas personas le presentaban los niños para que los tocara, pero los discípulos les reprendían. Los seguidores de Jesús, discípulos, los seguidores de Jesús, ¿qué hacía? Les reprendían. Reprendían. Es decir, no les permitía que fueran al Señor los niños. Hoy, hoy, también hay algunos que se dicen ser seguidores de Cristo que impiden que los niños vayan a Jesús. Los niños. Sí. Escuche el versículo 16. Jesús tomaba a los niños en brazos. En brazos. Niños de brazos. Vamos a ver quiénes son esos personajes. Recuerdan ustedes que en San Lucas, capítulo 7, versículo 30, un grupo, un grupo de personas, lo van a oír ustedes con nombre y apellido, no quisieron pasar por un bautismo. Porque de esa manera se llevan los niños a Jesús. Se acercan los niños a Jesús. ¿Para qué? Para que se revistan de Cristo, para que sean miembros del cuerpo de Cristo, ¿para qué? Para que pertenezcan a Cristo, según Galatas 3.27. Ustedes lo buscan y lo leen. Para que reciban el Espíritu Santo. Para que pasen a ser herederos del reino de los cielos. Para que se le perdonen los pecados. ¿Sí o no? Claro. Y hay personas que están impidiendo a los niños, porque los niños no tienen uso de razón. ¿Quiénes son los que están frustrando el plan de Dios? Porque es lo que el Señor quiere. Pero hay un grupo, aquí aparece un nombre y apellido. Apellido, perdón. Quienes no pasaron por ese bautismo. Y de esa manera no pasan por ese bautismo. Como hoy en día, quienes están poniendo tropiezos para que los niños no se acerquen al Señor por medio del bautismo, están frustrando el plan de Dios. ¿Por qué? Porque están siendo rebeldes a la palabra de Dios. Escuchen. San Lucas 7.30. Los fariseos. Uno. De apellido eso, el fariseo. Y los maestros de la ley. Dos. Conocer a las escrituras. ¿Qué pasa con ellos? No pasaron por su bautismo. No pasaron por el bautismo. No quisieron, pues. Se rebelaron. Y al rebelarse, que es lo que sucede con la gente que hoy no quieren llevar a los niños al bautismo, sino que tiene que ser ya cuando tengan uso de razón, cuando estén grandes a 30, 33 años como se bautizó Jesucristo a los 30 años. No los llevan. Y cuando no los llevan, ¿qué están haciendo? Y con esto desoyeron el llamado que Dios les dirigía. Con esa actitud, por su rebeldía, nada más por su rebeldía, por llevarle la contraria a Jesús, están frustrando el plan de Dios. De esta manera, desoyeron el llamado que Dios les dirigía. El llamado, nada más y nada menos que el Señor. ¿Quiénes serán? Ustedes los conocen. Pero, ¿qué dice la Sagrada Escritura? Vamos al texto, entonces. Escuchémoslo. ¿Qué dice el Señor cuando se encuentran con esos discípulos cristianos? ¿Qué dice? ¿Se pone contento? Oye, está bien, déjenlo que crezcan y después permíteles que vengan a mí. ¿Qué continúa diciendo la Biblia? Escúchenlo. Jesús, al ver esto, se indignó. Se indignó. Jesús se indigna. Está molesto con aquellos hombres y mujeres que no están permitiendo que los niños se acerquen a Jesús. Pertenezcan a Jesús. Se revistan de Cristo. Sean unos solo con Cristo. Sean hijos de Dios. Está molesto. Y hay unos quienes están siendo cómplices. Los mismos papás están siendo cómplices de esos hombres y mujeres que no. No les permite que se bauticen los niños pequeñitos para que sean de Cristo. Para que pertenezcan porque eso es pertenecer a Cristo por medio del bautismo. Galatas 3.27 y 28. Sí. Pero sépanlo bien otra vez. Jesús, al ver esto, se indignó y les dijo. ¿Qué les dijo? Dejen que los niños vengan a mí. Y se lo dice a usted hoy pastor de la iglesia tal. Se lo dice a usted hoy pastora de la iglesia tal. ¿Qué? Dejen que los niños vengan a mí. Y se lo dicen a ustedes padres que hoy son tan irresponsables que les da igual si bautizan o no bautizan el niño. Les dice dejen que los niños vengan a mí. Y para que los niños vayan al Señor entregárselo al Señor pertenezcan al Señor sean miembros del cuerpo de Cristo es por medio del bautismo. ¿Qué no? ¿Se lo muestro? Vamos Gálatas 3.27 Vamos a mostrárselo pues. Es por medio del bautismo amados hermanos que nos hacemos uno con el Señor. ¿Será solamente los adultos? Los niños también porque él agarraba a los niños en brazos los alzaba los tenía los consentía los bendecía. ¿Y quién soy yo para impedir eso? ¿Quién soy yo para rebelarme contra la palabra de Dios? Lo van a oír Galatas 3.27 28 Escúchenlo. Todos se han revestido de Cristo. ¿Cómo nos revestimos de Cristo? ¿Un niño también se puede revestir de Cristo? Sí. ¿Cómo? Pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Eso, niños dejen que los niños vengan a mí que se entreguen a mí. ¿Cómo es, Rosita? Pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Por el bautismo y ustedes, bueno, los que no han permitido entregar a los niños a Cristo, ¿por qué no los ha bautizado? Porque el pastor tal y la pastora tal me lo impide. Sigan creyéndole a ellos para que vean. ¿Por qué no le creen la palabra de Dios? Entregamos a ese niño así como los tenía en brazos y se enojó porque no se lo dejaban llevar a él por medio del bautismo según la Biblia que es palabra de Dios y que nosotros le decimos te alabamos Señor porque creemos en ella. Que no, Rosita, otra vez el 27. Todos se han revestido de Cristo. Todos, absolutamente todos, menos aquellos que pertenecen al grupo de los fariseos, aquellos que pertenecen al grupo de los maestros de la ley que no pasaron por ese bautismo, que no aceptaron el bautismo y desoyeron el llamado que hacía el Señor. Pero todos, todos, se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. ¿Usted no quiere entregar a su hijo a Cristo por medio del bautismo? Pues no lo bautice. Pero la palabra de Dios dice, Rosita, por favor, otra vez. Pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. ¿Por qué yo no voy a querer que mi niño sea entregado a Cristo por el bautismo? ¿Qué me impide? Dejemos la soberbia, dejemos el orgullo, dejemos la rebeldía, la palabra de Dios. ¡Ah, bárbaro! ¿Y qué más, Rosita, siga? Ya no hay diferencia entre judío y griego, entre esclavo y hombre libre. No se hace diferencia entre hombre y mujer, pues todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. ¿No quieres que tu hijo y ese niño sea uno que pertenezca a Cristo, sea uno con Cristo Jesús? ¿Por qué no lo bautiza? Otro. Y si ustedes son de Cristo, también son descendencia de Abraham. ¿No quieres que tu hijo sea de Cristo? Pues póngale el obstáculo, como los fariseos, maestros de la ley. ¿Y qué más? Y herederos de la promesa. ¿No quieres que tu hijo sea heredero de la promesa? ¿No? No lo bautice. Siga siendo tropiezo para eso, pero tendrás que pagar cuentas. No se le olvide, tendrás que rendir las cuentas padres, madres y aquellos que se creen pastores, autonombrados. Tanto daño, tanto daño. Se han apartado de la verdad y van con muchos engaños, puros engaños. Y los que no conocen de la palabra de Dios caen en ese engaño. Caen en ese engaño. Entonces, Jesús se molesta y les dice a los suyos, ¿qué les dice en San Marco? Perdón, no me lo pierdas, Rosita, porque no lo hemos terminado. Se enoja y les dice dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan. Ah, bárbaro. Siga. Porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. A los que son como ellos, niños obedientes, niños fieles. ¿Verdad? Y si se lo estamos prohibiendo. Estamos desoyendo el llamado que el Señor nos hace. Y va terminando. En verdad les digo, quien no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Con la obediencia, con la humildad, con la sencillez que se debe tener y que se debe hacer. Para mostrarle lo que dice ahorita San Pablo con la sencillez para heredar el reino de los cielos. ¿Cómo debemos hacer? Primero le voy a decir algo que es la lectura de hoy de Santiago 5 12 13 al 20 lo vamos a buscar en el versículo 19 que dice amados hermanos para aquellos que guiados por la mentira es decir extraviados de la verdad engañando a los frágiles en la fe para que sus hijos no sean entregados a Cristo déjeme decirle con las sagradas escrituras que lo que están haciendo es pecado porque la desobediencia a la palabra de Dios indica pecado lleva el pecado aunque se digan ser cristianos aunque lleven la Biblia donde la lleven que no la lectura de hoy hace referencia a eso y que se debe hacer lo que nosotros estamos haciendo con muchos de aquellos padres que aún todavía no han bautizado a sus hijos darle a conocer la palabra de Dios para que salgan del error del engaño porque el que se extravía lejos de la verdad se convierte en un pecador pero si alguien le predica la palabra de Dios y este se deja iluminar poder por ella y cambia salva esa alma de la muerte y hace perdonar una multitud de pecado que no Santiago capítulo 5 versículo 19 hermanos si alguno de ustedes se extravía lejos de la verdad y otro lo hace volver hay muchos que se han ido lejos de la verdad incluso pertenecían a la verdad estaba en el camino que es Cristo que es la verdad y que es la vida pero se dejaron arrastrar pero dice la Biblia otra vez hermanos si alguno de ustedes se extravía lejos de la verdad y otro lo hace volver y otro en este caso les estamos anunciando la palabra de Dios para que se aparten del engaño y dejen que los niños se acerquen a Jesús y si otro lo hace volver sepan algo que no se sabe que no conocen escúchenlo piensen que el que aparta a un pecador de su mal camino sépanlo dice en otra traducción sepan que el que aparta a un pecador el que se extravía la verdad es pecado aquellos que están poniendo obstáculo para que los niños no vayan al señor por medio del bautismo están en un pecado sepan que el que aparta a un pecador de su mal camino salva un alma de la muerte le salva pero hay que darle a conocer con fundamentos bíblicos que están en un pecado y luego y luego y luego y hace olvidar muchos pecados para aquel que hace volver a esa persona que se ha extraviado que se ha dejado engañar se le hace perdonar muchos pecados una multitud de pecados por eso la necesidad hoy más que nunca de llevar el evangelio predica insista a tiempo y a destiempo dice san pablo hoy se necesita mucho hoy más que nunca amados hermanos tanto para ayudar a aquellos que se han extraviado se han dejado arropar por las cosas del mundo que se han dejado llevar por doctrinas nuevas evangelios diferentes al que cristo ha dejado hay la necesidad hay la necesidad tenemos que hacerlo ahora la humildad filipense capítulo 2 vamos a leerlo versículo 3 y siguiente como san pablo expresa que debemos nosotros con esa humildad que nos pide el señor para heredar el reino del cielo para alcanzar la santidad la salvación que debemos hacer como lo expresa san pablo para que ustedes y nosotros lo pongamos en práctica escuchemos filipense 2 3 en adelante no hagan nada por rivalidad o vanagloria primero ese es el 3 ¿verdad? léame el 2 léame el 2 léame el 2 unidos en el amor siga con una misma alma y un mismo proyecto eso una misma alma con un mismo proyecto siga no hagan nada por rivalidad o vanagloria nada si es la actitud semejanza del niño ellos no son rivales ellos se juntan ellos juegan comparten disfrutan con toda humildad la van a oír que cada uno tenga la humildad de creer que los otros son mejores que el mismo ay eso cuesta creer que el otro que el otro que Rosa de creer que los otros son mejores que el mismo eso cuesta pero ahí donde está el evangelio poner en práctica la palabra del señor porque la soberbia y el orgullo me gana me domina pero la humildad otra vez Rosa que cada uno tenga la humildad de creer que los otros son mejores que el mismo no busque nadie sus propios intereses sino más bien preocúpese cada uno por los demás ahí nos pone San Pablo a nosotros a sufrir que que dice San Pablo sino más bien preocúpese cada uno por los demás no que los otros se preocupen por mí pero yo preocuparme por él difícil pero es el evangelio tengan unos con otros los mismos sentimientos que estuvieron en Cristo Jesús es lo que está en la Sagrada Escritura el señor nos invita a ustedes a nosotros que cada día nos mantengamos unidos que con sencillez con humildad podamos aceptarnos los unos a los otros si vamos a ponerlo en práctica yo sé que eso cuesta porque porque tenemos como humanos que somos naturalmente lo tenemos que nos creemos más que los demás no es ese no es el evangelio de Cristo si el señor Jesucristo nos dio ejemplo de humildad a lavarle los pies a sus discípulos porque no hacemos el esfuerzo para nosotros imitar a Cristo para eso tenemos que dejar que la palabra de Dios nos ilumine penetre en nuestro corazón y llegue a lo más profundo de nuestro ser para eso y como se hace así entonces todos los días orando leyendo la palabra de Dios preparándonos no puede haber un día en que ustedes y nosotros leamos las sagradas escrituras no puede haber un día que dejemos de leerla tenemos que apartar el lugarcito sé que se puede hay tiempo para todo hay tiempo para todo para leer las sagradas escrituras también nosotros lo motivamos a diario ustedes amados hermanos vamos como un solo cuerpo que es la iglesia de Cristo unido a la cabeza que es Cristo mantengámonos firmes hasta el final porque el que se mantenga firme hasta el final se salvará dice Jesucristo porque de nosotros muchos ya abandonaron la fe tristemente tristemente pero un trabajo maravilloso que se está haciendo por el mundo a través de las redes sociales ya han muchos también despertado para gloria de Dios para gloria de Dios vieron los testimonios en Perú en el Padre Luis eso y así se necesita que en todos Venezuela Colombia Perú bueno ya en Perú Bolivia Ecuador Brasil y para usted de contar hayan hermanitos que vuelvan a la iglesia a la doctrina sana pidiendo a Dios nos vamos que nos iluminen cada día nos llene de su amor de su paz de su alegría de su humildad para poner en práctica su divina palabra y que podamos cada día ser ejemplo modelo de verdaderos cristianos tenemos que ser modelos verdaderos cristianos y como dice tengamos unos unos con otros los mismos sentimientos que estuvieron en Cristo Jesús eso tenemos que hacerlo sobre todo el amor que es el que prevalece en todo el amor claro que sí el amor el amor que debemos tener verdad sí unos a nosotros claro que sí y mayormente el amor en Cristo claro que sí el amor sufrido el amor dado el amor de comprensión el amor mucho bueno hay mucho amor mandamos mucho amor a todas aquellas parejas que se están formando que están recibiendo la catequesis y la enseñanza para consagrar el hogar que Dios les bendiga amén los creyentes somos malos en la hora de los laicos a evangelizar desconocer las escrituras es desconocer a Jesucristo San Jerónimo Santo de la Iglesia Católica Dios Todopoderoso derrame su santa bendición y la recibimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén